Volvemos a la ciudad de Santa Fe, Antonella Cocucio está con el relanzamiento del programa Prosumidores. Se espera incluso la presencia del gobernador Maximiliano Pujaro. Anto, buen día. Buenas mañanas. ¿Qué tal? Buenas mañanas para todos. Estamos precisamente en el puerto santafesino, en el molino Marconetti, donde en minutos nada más comienza este acto, con un programa, como hacías referencia, Gise, que ya fue pionero durante la gestión de Miguel Lifchitz y ahora se relanza. Con una idea distinta en cuanto al enfoque, pensado más en el desarrollo productivo de industrias y también de comercios en cuanto a energías renovables. Pero para tener más detalles sobre esto, estamos aquí con el Ministro Puccini. Bueno, cuéntenos exactamente de qué se trata este programa. Bueno, es un programa Prosumidores 4.0, denominado ahora, como bien decías, con una impronta distinta, enfocada también al sector productivo. Nosotros recolectamos también la demanda a lo largo y a lo ancho de la provincia en lo que tiene que ver en materia de infraestructura y, en este caso, energética. Sabemos que tenemos una falencia. Así que aquí estamos con una agenda, te diría, de futuro, una agenda de energías renovables. Por un lado, para fortalecer nuestro sistema energético, que está con deficiencias y en todo el territorio provincial, sobre todo en los campos, en los parques industriales. Y con esto también apuntamos a inyectar nuevas energías, pero renovables. Obviamente, en el marco de lo que pasa en el mundo, digo, estamos ante una emergencia climática, un calentamiento global que hay que mitigarlo, hay que apostar a las energías renovables, donde radica todo esto por todos los efectos, ¿no?, de los gases invernaderos que esto genera. Y que nosotros, con políticas de Estado como esta, creo que estamos colaborando a esto. Digo políticas de Estado porque hace muy poquito esto fue una ley que se aprobó en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Fue un proyecto enviado por el Ejecutivo y donde esto apunta a que ahora todos los usuarios que puedan adquirir equipos para esta transición energética, para poder inyectarle y ser prosumidor más que consumidor, que puedan generar energía desde sus residencias, desde sus hogares, pero fundamentalmente también desde los sectores productivos. Y eso pueda tener un incentivo por parte, en este caso, de la empresa provincial de la energía, que va a comprar o va a inyectar esa energía renovable al sistema eléctrico que hoy funciona. ¿Cómo funciona hoy en día el sistema? ¿Cómo se plantea? ¿Qué beneficios va a traer para aquellos que generen esta energía renovable? Bueno, hoy, como sabemos, todos los usuarios están conectados a un sistema centralizado de energía. Y lo que estamos buscando con esto es que cada uno pueda desde su lugar con equipos, como decía recién, conectarse a esa red paralela y que apuntemos a una energía que esté más distribuida, una energía eficiente y renovable y, obviamente, en esto, ecológica. Cada uno que adquiera equipos va a conectarse a la red y va a tener incentivos económicos por lo que le genere de energía a la empresa provincial de la energía. Así que esto es un beneficio. Nosotros estamos también largando, y esto es importante, una línea de créditos, más de mil millones de pesos vamos a poner para poder financiar la compra de estos equipos. Lo hacemos con el Consejo Federal de Inversiones. Ayer, junto al gobernador, estuvimos anunciando estos créditos. Es una línea verde que la gente pueda adquirirlo. Esto va a traer a futuro, más con este aumento que hay de tarifas, un ahorro también en las facturas, en el consumo. Y esto no forma parte de algo aislado. Prosumidores 4.0 viene siendo una política, como decía, recién de Estado. Estamos trabajando en las áreas industriales, fundamentalmente, en toda la provincia, con lo que es la sensibilización del uso de la energía, la eficiencia energética. Hoy hay un consumo que se puede ahorrar, una energía bien usada, entre un 10 y un 15%. Lo primero que se piensa es energía solar, los paneles solares, que son más comunes de ver, pero ¿se pueden producir otro tipo de energía? Bueno, por supuesto, los más comunes y los más cercanos, obviamente por cuestiones económicas, son los paneles solares. También está lo eólico, es un poco más caro. Pero bueno, apuntamos fundamentalmente a lo solar, que es lo que hoy está más disponible. Hay distintos tipos de energía en este sentido. Hay parques que ya lo tienen conectado. Y hace poquito, ustedes recordarán, también presentamos en Rosario la adjudicación de cuatro parques solares en la provincia de Santa Fe, que van a inyectar 20 megavatios a toda la provincia. Y tenemos pensado así hacer una política en este sentido, en toda la provincia, agregando más parques solares. Hay esquemas que han sido exitosos en otros lugares, el caso de Jujuy es uno, en donde poder inyectar energía en los puntos de nuestra provincia que quedan alejados. Te estoy diciendo Rufino, el departamento 9 de Julio, digo, nuestra provincia es extensa. Y si no inyectamos más energía o energías renovables, hoy las trazas que tenemos se debilitan, obviamente, en el transporte de esa energía. ¿A aquellos a los que les interese sumarse a este programa y a los créditos verdes también, cómo lo pueden hacer? Bueno, en la página web de Prosumidores 4.0 lo pueden encontrar, en la página web también del portal de la provincia de Santa Fe, y en el de la empresa provincial de la energía. Allí va a estar toda la información, van a estar todos nuestros equipos trabajando en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, promocionándolo. Esto recién empieza y le damos otro impulso a través de esta ley. Así que ojalá que muchos puedan hacerse parte de esta nueva política de Estado que tiene que ver, de nuevo, con energías renovables. Otra última pregunta en cuanto a declaraciones fuertes que hizo acerca de la empresa provincial de la energía. La energía precisamente se acabó la joda. ¿Esto es en cuanto al robo de energía? Sí, bueno, dije esa expresión porque en realidad es eso. Se terminó la joda en todo sentido. O sea, cualquier persona, cualquier situación que se detecta que está de un cable de la luz enganchado, eso tiene que ser llevado a la justicia y que la justicia determine el proceder siguiente de eso. Lo que no podía pasar era que un reglamento interno administrativo decidido por una mesa administrativa diga qué casos va o no a la justicia. Así que la verdad es que al tomar conocimiento de ese reglamento interno, que fue consensuado en su momento con el Ministerio Público de la Acusación, yo pedí que eso sea cambiado, que todo lo que sea detectado de manera irregular se lo considere un delito. Después se verá la dimensión, obviamente, pero eso lo tiene que hacer el sistema penal, no una mesa administrativa. Así que estas cosas son las que estamos empezando a cambiar. Por eso fueron mis declaraciones. Ministro, muchas gracias. Lo desocupamos porque está por empezar el acto y le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes por estar aquí presentes.